Hay poca afluencia de comerciantes y de compradores en el mercado oriental a raíz que se agudizara la crisis sanitaria en nuestro país debido al contagio del coronavirus. Según algunos comerciantes, la población lo que busca más es la comida. ¿Cómo ha estado la venta? Mala, tan baja la venta porque la gente no quiere entrar por el coronavirus. Sí, andan, este, están cerradas todas las tiendas. ¿Qué es lo que más te gusta? La comida. Aquí está palmado, todo está cerrado. Sí, la mayoría de las tiendas están cerradas, peor ahí adentro, no hay nada. ¿No se debe decir de casos aquí entre los comerciantes? Pues, ¿cómo no? Solamente habla de Uriya, nada más, no. Confirmado, nosotros, yo que sepa, no. Solo la gente que dice. ¿Qué dice? Que están enfermos, los de los tramos, que los cuidemos. Sí. ¿Han andado fumigando? No, solo la basura que pasan recogiendo la diario todos los días. Pero aquí no han fumigado. También me voy en el saco, pues. Muchas gracias. ¿Estás tomando sus medidas, sí, aparte de la macarilla? Sí, yo ya estoy tomando y ando Miguel aquí. Llego, papá, papá, me fumigo, donde me bajo el burro, rara, rara. Llego a mi casa, fumigo toda mi casa también y ya estoy, pues. ¿Nada que ver el oriental en otras ocasiones? No, 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 no. El oriental está completamente vacío. Que no hay nada. Estamos manos arriba, sí. ¿Nada que ver con otros días, otras ocasiones? Llega, no de lado. Ahí estamos, pero allá adentro, ahorita. ¿Y qué se oye decir allá más adentro? Pues que están cerrando los tramos también adentro. ¿Será que hay gente allá con el virus? Pues es que están metidos ahí. Yo le hago un hijo mío que está ahí y le dije que no me miera. Me voy de ahí. Porque dicen que han muerto como cuatro, dicen ya. Estamos tomando medidas por sí solos, sí. Y ahí, al poder, no le importa que tomamos todo. ¿Qué medidas? Bueno, con el poder de las mascarillas, que es lo principal. Y no acercarse mucho a la gente, ni hacer remolación, como estamos activos, retirados todos. ¿El lavado de manos? Todo, con alcohol. ¿No han venido a fumigar a estos? Nada, nada. ¿A lavar, nada? Nada. En las casas andan, pero particulares. ¿Y cómo está la venta? Están malas las ventas. ¿Poca gente viene? Poca gente. La gente había comido aquí en el oriental, porque había bastante muerto aquí dentro del mercado. ¿Eso es lo que se dice ahí adentro? Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto con mis ojos. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué los agarra? ¿Qué les dan? Caen un salo al celo. Solo saben decir que hay infarto, un infarto. Pero no dicen la verdad, totalmente. Caen desmayados. Caen desmayados. ¿Hay varios negocios cerrados? Todos los negocios cerrados. Hay parte del negocio que están cerrados. La gente no viene a trabajar por miedo. El mercado oriental es el centro de compra más grande a nivel de Centroamérica y a diario normalmente alberga más de 2.000 comerciantes y hasta 10.000 compradores. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¿Es posible que haya más o menos que necesiten la mitad de 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 la mitad? Gracias.